Hoy te voy a enseñar a cómo poder crear imágenes similares a otras, pero sin copyright, utilizando la inteligencia artificial. Así que, empecemos. Bienvenidos gente a este nuevo video. Muchas veces nosotros estamos creando proyectos, webs o queremos publicar en redes sociales imágenes únicas, pero encontramos puras imágenes que ya tienen derechos de autor, copyright, y hoy te voy a mostrar cómo poder quitarle el copyright a estas imágenes simplemente dando un par de clics con la inteligencia artificial. Para eso vamos a utilizar esta extensión llamada Synthesis X, la cual te voy a dejar el link en el primer comentario para que la puedas instalar. Le damos simplemente en Chrome, agregar a Chrome, le damos agregar extensión. Y una vez que ya tengamos agregada la extensión, nos va a aparecer acá arriba en la barra de extensiones. Como ven, aquí está ya lo que sería la extensión de Synthesis X. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a utilizar para crear imágenes? Por ejemplo, digamos que nosotros estamos creando una web de tanques de guerra o de cruceros. Vamos a buscar esas imágenes dentro de Google. Nos venimos aquí a la sección de imágenes y como ven vamos a encontrar muchas imágenes y muchas son publicadas por cadenas importantes. Son imágenes que ya tienen derechos de autor, como por ejemplo aquí la BBC, DW, en fin, un montón de páginas grandes están publicando estas imágenes. Entonces, si yo quiero tener una imagen muy similar a esta, pero que no tenga derechos de autor, por ejemplo aquí lo dice, las imágenes pueden estar sujetas a derechos de autor. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar la extensión. Y lo que vamos a hacer simplemente es darle clic derecho encima de la imagen que queremos quitarle el copyright o queremos generar una nueva imagen. Le damos clic derecho y aquí dentro de las opciones vamos a tener una nueva opción que nos dice, revisualice this imagen. Y nos va a aparecer el logo de la extensión. Le damos clic en ese mensaje y luego aquí, como ven, se nos va a abrir una nueva, un nuevo menú dentro de nuestro navegador que es de la extensión. Y aquí simplemente la inteligencia artificial nos está creando nuevas imágenes que están sin copyright. Como ven, aquí nos creó dos nuevas imágenes que nosotros podemos utilizar. Esta de acá, como ven, esta o la de acá, nosotros podemos utilizar cualquiera de estas dos imágenes. Y ya son imágenes que están sin derechos de autor porque son imágenes creadas en este momento utilizando la inteligencia artificial. Si esta imagen no nos gusta, vemos algún error dentro de esta imagen, pues simplemente le damos en train again o podemos utilizar otra imagen que nos parezca mejor. Vamos a buscar lo de cruceros que hablamos hace un momento. Y como ven, tenemos un montón de imágenes de cruceros. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Yo quiero tener una imagen sin derechos de autor de esta imagen, así como esta. Simplemente le doy clic derecho encima de la imagen y le damos en la opción revisualice TIS imagen donde nos aparece el logo de la extensión. Le damos clic aquí. Nuevamente se nos va a aparecer aquí la ventana de la extensión y va a empezar a generarnos una imagen nueva. Una imagen que no existe en ningún lado sin derechos de autor. Como ven, esta imagen que nos generó, se ve la mitad de un crucero y luego un barco más acá. Es una imagen que está bastante bien para poderla utilizar. La imagen que aparece en la parte de abajo, si realmente es una imagen que no tiene ningún sentido. Recordemos que esto es inteligencia artificial y puede tener cosas buenas y cosas malas. Esta imagen no tiene realmente ningún sentido porque el crucero está encima de la arena prácticamente. Y la palma de coco pues está totalmente jorobada, está totalmente virada, está mal. Entonces no tiene ningún sentido. Más bien, esta imagen que está acá pues tiene un poco más de sentido y parece una imagen que nosotros podemos utilizar sin ningún problema. Obviamente si esta imagen no nos gusta ninguna de las dos, le damos en train again y la inteligencia artificial va a volver a crearnos dos imágenes nuevas que nosotros podemos descargar y utilizar en nuestros proyectos sin ningún problema de derechos de autor. Ya que son imágenes completamente nuevas, imágenes que no existen generadas por la inteligencia artificial. Como ven aquí nos generó dos nuevas imágenes, la imagen de abajo sigue siendo una imagen sin sentido, las palmas de coco salen desde el agua, el barco está encima de la arena y tenemos palmas totalmente jorobadas. En cambio la imagen de arriba si tiene un poco más de sentido, tenemos aquí la hoja de una palma y tenemos un crucero y un barco que está un poco más lejos del otro. Entonces simplemente nosotros si queremos utilizar cualquiera de estas imágenes que nos da la inteligencia artificial, le damos aquí en el botón de download y simplemente le damos en guardar y como ven ya se descargó dentro de nuestra computadora. Las imágenes vienen en formato PNG, si nosotros la queremos cambiar podemos utilizar varias plataformas para poder cambiar la resolución de PNG a JPG o a cualquier otro tipo de imagen. Y básicamente esa era la información que te quería mostrar en este video, espero que esta información sea de utilidad para ti, si es así deja un like en este video, suscríbete al canal, si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios. En la parte derecha de tu pantalla te voy a estar mostrando un curso para poder crear una página web usando Blogger de forma gratuita y en la parte izquierda YouTube te va a recomendar un video que te puede interesar un montón. Y eso sería todo, nos vemos, hasta la próxima.